Música ¡Quieto! Mala a MacI ! Policía Nacional Policía Nacional Policía Nacional ¡Quieto! Policía Nacional Policía Nacional Salga, salga, salga Salga, salga Salga, salga Fuera, 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 fuera Aquí, aquí, ahí sentado Yo no lo sé Sienta ahí, siéntase ahí Ya viene todo la dirigencia La policía No va a pasar Todo se hizo aquí Que no vaya a decir Que no vaya a decir No llora, no llora No llora Uno para allá Y el otro para arriba Ahora puede poner adelante Métase, métase, métase ahí Hermano Un saludo Gracias por ver el video.